Fallece electrocutado un hombre después de rozar de forma accidental un cable del tendido eléctrico que estaba a baja altura en una de las calles del barrio San Isidro, en el municipio del Rosario, en Carazo. La mañana de este lunes, un hombre identificado como Eddie Camilo Peña, de aproximadamente 62 años de edad, fue encontrado muerto en una de las calles del barrio San Isidro, en el municipio del Rosario, en el departamento de Carazo. Según información preliminar, la víctima se enredó con un alambre que contenía electricidad. La Policía Nacional del departamento de Carazo y el médico forense se presentaron al lugar de la tragedia para realizar las debidas investigaciones en torno a este hecho, y así conocer las verdaderas causas que provocaron la muerte del ciudadano. Según los pobladores de la zona, Eddie Camilo se desempeñaba en el área de servicios municipales de la Alcaldía Municipal del Rosario. Este es un reporte de Luis Campos. ¡Pues para!